hola yo soy jefer williams y el día de hoy me encuentro por acá con ecafoto que vamos a estar haciendo una ruta por la antena acá en la ciudad de bucaramanga una de las digamos rutas más conocidas y populares de todos los ciclistas de bucaramanga entonces vamos hoy en la 29 y nos vamos para allá ya hemos llegado acá al inicio de la ruta como tal que es acá por la universidad oudés estamos acá con el ecafoto tomando un poquito de aire y medio durísimo la subida porque esta vez lo hice no por la ruta que siempre lo he hecho sino por una ciudad y también eso que es un poco más digamos larga creería pero tiene una pendiente corta pero bastante pronunciado es la sima que no puede grabar la pendiente con el 8% sí y pues ya estamos acá tomando un poco de aire para ya prepararnos y subirla todas donde nos dé sin parar te llama subir y ahorita la muestra las vistas desde arriba bueno ya vamos acá en ruta es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!